Con una marcha por la carretera Acapulcos y Guatanejo, autoridades del sector salud en esta región y pobladores de la comunidad de Rodesia en este municipio conmemoraron el Día Mundial de la Respuesta contra el VIH-SIDA, un mal que ubica a Costa Grande en el segundo lugar en número de casos en la entidad. En la marcha, que inició a las 9 de la mañana, participaron los menores del Jardín de Niños Pedro Moreno, de la primaria Enrique Angón y de la telesecundaria Cuitláhuac, así como amas de casa inscritas al programa Oportunidades, quienes vestidas de blanco recorrieron la carretera Acapulcos y Guatanejo, portando pancartas con mensajes en los que exhortaban a la población a usar preservativos o a abstenerse de tener relaciones sexuales para evitar contagiarse del virus. Sí, mira, pues ya ves que se celebró el día primero, cada día primero de diciembre se celebra el Día Mundial, llamado Hora de la Respuesta ante el VIH, que se le ha cambiado el nombre por tanta violencia que ha habido, ya no le llamamos de lucha, ahora es Día Mundial de la Respuesta ante el VIH. ¿Qué tan grave es este problema en Costa Grande? Pues mira, ocupamos el segundo lugar a nivel estatal, TECPAN ocupa el cuarto lugar aquí en la región de Costa Grande y pues cada día más se nos incrementan los casos y pues no nos queda más que la prevención. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Por qué se están incrementando esos casos? Pues estamos trabajando con jóvenes, estamos trabajando con señoras, con amas de casa, pero a pesar de eso es un problema de conciencia pues del machismo, el llegar a su casa y la falta de la mujer de poder decidir el usar un preservativo, esas han sido las causas de que se nos sigan incrementando los casos. Según la información que vertieron aquí, se escuchó que ahí los jóvenes son los que están siendo más contagiados. Principalmente los jóvenes, porque tú sabes, hay jóvenes que a veces sin experiencia, a veces en la primera relación sexual están quedando infectados y lógicamente también las amas de casa, aunque ahorita otro grupo también son los señores de 50 años en adelante, que son señores que siguen teniendo relaciones sexuales y se nos están infectando también. ¿Cuál es el municipio con mayor casos aquí en Costa Grande? Es el municipio de José Azueta, ustedes saben que es un puerto con las condiciones muy similares a las de Acapulco, ocupa el primer lugar de Cihuatanejo. ¿Qué se está haciendo o qué se va a hacer para redoblar esfuerzos en contra del civil? Pues necesitamos el apoyo de todas las autoridades de todo el sector, para incrementar, para que toda la información llegue a donde se tenga que llegar, a toda aquella población que tiene vida sexual activa. Llámese de con quien tenga sus relaciones sexuales, si es hombre con hombre, si es mujer con mujer, lo que queremos es que ejercen su sexualidad con responsabilidad y que se protejan. El responsable del programa informó que Tecpan ocupa el cuarto lugar dentro de la región en cuanto a número de casos, siendo Cihuatanejo el que registra la mayor cantidad de enfermos de SIDA por ser un punto turístico de constante flujo de visitantes. Informó para Canal 6, Rodolfo Valadez.